Durante estos cinco meses hemos asistido, como hemos dicho anteriormente, a un periodo infructuoso desde el punto de vista del objetivo natural que tenían las elecciones del 22 de diciembre, a un espectáculo, podríamos decir, con un denominador común que hemos constatado, y todos los españoles han sido testigos del mismo. Bueno, una actitud, digamos, reflejada en conceptos como el veto, la exclusión, y en definitiva, pues esa actitud en contra, que reflejaba la imagen que anteriormente hemos visto, es la que creemos que hay que superar. Y nosotros lo vamos a hacer con una campaña en positivo, una campaña a favor del futuro de los españoles, una campaña constructiva y una campaña que va a recorrer todo el territorio nacional, las 52 provincias, con sus candidatos, y en la mayoría de ellas, pues con presencia del presidente Rajoy y de nuestro candidato principal.